Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvida de ti Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvida otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente Probablemente estoy No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Y nunca más dejarlo No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño